Amor por ti Que podrá acabar el mundo Mas lo nuestro Seguirá Su rumbo ya trazado Yo no quiero verte más La cara triste Porque el frío de tu rostro me da pena Es tan grande mi amor Te pertenece Que olvidar rojo Sería una condena Cómo Te atreves a decir Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos En ellos tu verás Amor por ti 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 la cara triste, porque el frío de tu rostro me da pena, tú sabes que mi amor te interpetece, que olvidarlo sería una condena. ¿Cómo te interesa decir que aquí en tu corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Amor por ti, amor por ti, amor por ti.